Hola amigos de YouTube, soy Richard de vuelta. Hoy traje un nuevo celular, el Xiaomi Note 10. Vamos a hacer el primer unboxing, vamos a ver que tiene esta vellura. Vamos a hacer el primer unboxing entre el celular. Vamos a ver después, los que traen la caja. Tenemos el cargador, el cargador de 30W, carga rápida. Después tenemos el cable USB-C. Como siempre, no trae auriculares. Vamos a ver que trae la púa para quitar el chip, la bandeja. Y tenemos manuales y tenemos el estuche. El estuche es silicona, es circular medio transparente, negra. Es para proteger en la caída, así, ante rachaduras. Ahora vamos a ver el celular. Ahí están los carácteres principales. Y vamos a encender. Mientras que se prenda, vamos a ver lo físico. Tenemos la cámara principal, tenemos parlante. Acá tenemos la bandeja, acá tenemos el botón de encendido. Acá tenemos el botón de volumen. Hacia arriba tenemos infrarrojo. Después de un micrófono, hacia acá no tenemos nada. Hacia abajo tenemos entrada auricular, USB-C, otro micrófono y parlante. Y atrás tenemos las cinco cámaras. Tenemos el flash. Y eso es todo. Vamos a configurar. Bueno, acá terminamos. Sería el Note 10. Bueno, lo que vamos a hablar es que la pantalla tiene 6.47 pulgadas. Resolución 1080 x 2340 píxeles. Sería un HD+. La pantalla usa un Gorilla Glass 5. Y la parte de atrás también es fibra de vidrio. Y el orden es de metal, de aluminio, perdón. Lo nuevo es que la pantalla es curva, como la serie de Samsung DS. Tiene las pantallas curvas en frontal y trasero. Bueno, aquí le hace un agarre mucho más cómodo y mucho más fácil de agarrar. Que no se delicie tampoco. Otro punto es el procesador. Usa el Qualcomm Snapdragon 730G de 8 núcleos. Con el GPU Adreno 618. Es el mismo del Xiaomi 9T Pro. Porque usa... No, 9T, perdón. Usa el mismo procesador. Memoria. Memoria tiene fija. Viene solamente una versión que es de 128 GB. No se puede expandir la memoria. Así que tienen que tener en cuenta. Y el RAM es de 6 GB. Bueno, lo vamos... Vamos a hablar de la parte de cámara. Que en este modo se dedica mucho en la cámara. Porque usa el sensor de Samsung. Que es también el primer celular. Que usa 108 MP. Y tiene 5 cámaras. No se si me equivoco. Si es que me equivoco. Por favor, comenten abajo. Si es que hay otro celular que usan 5 cámaras o más. Bueno, ese sería el logo de 108 MP. La cámara principal es de 108 MP, como siempre le digo. Con un f1.7. La segunda sería 12 MP con f2.0. Que es el telefoto. El tercero es de 5 MP. También para telefoto. Después, el cuarto usa 20 MP. Para hacer ultraviolet. Gran angular. Con f2.2. El quinto es de 2 MP para fotos macros. Tiene 4 LED. Sería bien potente para... En el caso de que hay falta luz. Porque sin problema con las flashes, podemos usar. La filmación es de 4K con 30 cuadros por segundo. En la cámara frontal es de 32 MP. F2.0. Es angular también. En la parte de cámara. Después vamos a estar haciendo una pequeña prueba. Que tal sale la calidad de imagen. Como siempre, tenemos en la parte inferior. Tenemos el desbloqueo de huella dactilar. Y también facial. Como todos los Xiaomi. Bueno, lo bueno de este celular. Que también impresionó. Es la batería. La batería es de 5.260 mAh. O sea, bien grande. Yo dije que... Ahora sí que nos vamos a quejarnos por el tema de la batería. Encima tiene una carga rápida de 30 watts. Así que en batería nos vamos a quejarnos. Sin quedarnos de batería. Con 30 minutos de carga. Te cargan 58%. 1 hora y 5 minutos te carga 100%. En serio. Por el tamaño de batería. Y que te cargue 1 hora 100%. Creo que es impresionante. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña prueba de parlante. Y la cámara. Vamos a ver qué cambio, qué diferencia hay en nuestros modelos. Bueno, acá tenemos el Note 8. El sería el Note 8. Tenemos esto. Bueno. El review le digo más tarde. Ahora vamos a hacer la prueba de cámara. 50. Es que eso. Este es el modo. Vamos a tomar foto normal. Ahora tenemos foto gran angular. Tenemos foto macro. Este es el modo de aquí de zoom. Vamos a tomar una foto de 108 megapixels. 108 megapixels. Vamos a hacer un pequeño zoom. Vamos a ver qué tal de la calidad. Bueno, este video es de macro. Esto es de mamá. Vamos a hacer un pequeño zoom. Aquí de zoom. Tengo un video de 5x de zoom Y 6x de zoom Bueno, conclusión Una vez en la gama alta En la parte de video y música Me quejo, en serio, suena muy fuerte y bien No distorsiona nada En máximo volumen, en serio, demasiado me encantó Solo que no es estéreo Solamente en la parte de abajo nomás suena el parlante Pero igual suena muy fuerte Y tampoco no suena bien también En la parte de cámara, en serio, 108 megapíxeles Me impresionó Que no pixela, saca buenas fotos Y encima, lo que me olvidé de mencionar Es que tiene un 5x de zoom digital Así que de acá, o sea, si quiere de lejos Foto toma de lejos Con este simple lema vas a poder tomar la foto También tiene las funciones nocturno Retratos profesionales Así que está bien completo Para usar fotos semi-pro, vamos a decirle Sin problema Creo que está medio pesadito y grueso el celular Pero igual, no se siente tanto Que es muy pesado Para la gente que quiere un celular nuevo Quieren actualizarse y le gusta tomar muchas fotos de buena calidad Yo le recomiendo este Note 10 En serio, el 108 megapíxeles hace todo También, gente que quiere un video Si escucha mucha música Y que juega mucho juego con el celular También es muy bueno esta opción Porque la batería, en serio No vas a tener... No vas a preocuparte por quedarte sin batería 5.250 Demasiado mucho es El precio rondan a los 530 dólares Que si está un poquito saladito No voy a hablar Así que creo que el precio no está tan malo Es casi la mitad precio de un S10 Plus Y está casi... Y tiene mucha cosa más que el S10 Me olvidé de mencionar los colores El color viene en color verde, blanco y negro Bueno, acá abajo les dejo el link para donde... Para consultar el precio Local Deco Tienen todo tipo de celulares a buen precio Bueno, esto es todo el video Espero que les guste Si les gustó, dale un like Síganos Y nos vemos en el próximo video Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!